Ya, Quito, 2002, 38, no sabes Un día más de pesadilla, todo transcurre en las veredas Hogar de niños, crueles esferas Mientras duermes cómodamente en tu cama Puede que alguien aparezca muerto en la mañana Duerme tranquilo, duerme tranquilo Que por la noche alguien te puede clavar un filo Es tu destino, niño, morir mientras estás dormido O despertarte un sueño de gala y convertirte en asesino de tu amigo Si pasas las noches en veredas sin que vuelque tu respiro Crecerás para cometer un delito Y ya podrido y enloquecido morirás en cana palidecido Es tu destino Caja, 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 caja de lustros, zapatos, niño, niña Duerme en la vereda de cemento de la capital Metrópolis rural, hay que hablar en plural De este hecho singular, singularidad sirve de llorar Y te dicen que no llores, que seas hombre Y todo es normal, y nada está mal Vas a disparar, a vengarte de todo el mundo que te hizo mal Un día más de pesadilla, todo transcurre en las veredas Hogar de niños, crueles de esferas Mientras duermes cómodamente en tu cama Puede que alguien aparezca muerto en la mañana Un día más de pesadilla, todo transcurre en las veredas Hogar de niños, crueles de esferas Mientras duermes cómodamente en tu cama Puede que alguien aparezca muerto en la mañana Mientras duermes cómodamente en tu cama Mientras duermes cómodamente en tu cama